Invertir no es fácil, lo más que hablamos en este canal por no decir que lo único de lo que hablamos es invertir nuestro dinero y cómo eso nos ayudará a lograr la libertad financiera de la cual muchos queremos, lo que a veces nos confundimos ya que eso nos puede ayudar a lograr esa libertad financiera pero no acelerarla para conseguirla en corto o mediano plazo. Yo considero que invertir en la bolsa de valores es de las mejores y de las más importantes decisiones que he tomado en mi vida y que cualquier persona puede tomar y pienso que es de las mejores maneras de generar riqueza al no tener aún el capital suficiente para invertir en algo más grande como propiedades. Y aunque lo que más hablo en este canal es de inversiones en la bolsa de valores y cómo eso nos puede ayudar a conseguir libertad financiera, lamentablemente no nos va a hacer millonarios, aunque muchos digan en las redes sociales que es muy fácil hacer millones de dólares invirtiendo. Hola a todos, bienvenidos a nuevo al canal. El día de hoy quiero hablar sobre un tema bastante importante y pedido por muchos de ustedes y es el por qué pienso que invertir, aunque es de las mejores decisiones que he tomado, no nos hará millonarios. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like, pero empecemos con este video tan pedido. Primero que nada, hagamos un cálculo bastante rápido, para así yo poder mostrar con alguna data o información por qué considero que invertir no nos hará millonarios. Sabemos que el S&P 500 ha tenido un retorno aproximado del 10 al 13% anual por los últimos 10 años. Un mejor caso es Berkshire Hathaway, que ha tenido un retorno aproximadamente del 20% anual por los últimos 10 años, el cual es un excelente rendimiento. Pero hablemos de por qué invertir a largo plazo y con paciencia no nos hará millonarios, aunque nos puede ayudar a llegar a la libertad financiera. Digamos que comienzas a invertir hoy con $5,000, un dinero que tienes ahorrado de tu trabajo y decides comenzar a invertir porque ves que todo el mundo está hablando de eso y te llama la atención. Y aún así eres capaz de depositar $500 mensuales constantemente, con un retorno promedio anual del 13% aproximadamente, lo cual sería más o menos lo que logra el S&P 500. Y estoy siendo un poco optimista por Berkshire Hathaway. Te tomaría aproximadamente 25 años para lograr el millón de dólares y convertirte en millonario, es decir, tener un millón de dólares en tu cuenta de inversiones. Eso teniendo en cuenta que eres capaz de lograr el retorno promedio del mercado o un poco más por encima. Algo que ha sido bastante comprobado que a largo plazo no es tan fácil lograrlo, como muchos dicen o como nos hacen creer en las redes sociales. Ahora bien, lo triste viene cuando pasan 25 años y te toca vender porque quieres tu millón de dólares. Al momento de vender no tendrás un millón de dólares en tu bolsillo, ya que te tocará pagar impuestos o taxes de las ganancias que generaste, las cuales son bastantes, ya que durante todos estos 25 años has invertido un total de $155,000 en esos 25 años, lo cual es un retorno excelente a largo plazo. Y teniendo en cuenta que necesitas invertir $500 dólares mensuales, lo cual no es una cantidad tan fácil para muchos dependiendo de tus ingresos, ya que sabemos que en muchos países de Latinoamérica $500 dólares es para algunos un sueldo. Ahora, ya que invertir a largo plazo no nos hará millonarios, ¿qué tal el invertir a corto plazo o el day trading? Vemos a muchos videos de personas multimillonarias en las redes sociales haber logrado eso gracias al trading, a las criptomonedas, a la NFT, algo más riesgoso que te pueda dar un mejor retorno. Y te terminan vendiendo al final de sus videos un curso después de que te muestran lo que ellos han logrado gracias al trading. Y lo que no nos damos cuenta es que la gran mayoría, por no decir todos, su dinero viene de los cursos. Y ojo, no tengo nada en contra de los cursos. Incluso me han pedido que haga alguno y he pensado en hacer uno. Yo, con mi conocimiento que tengo hasta ahora, aunque no soy experta, puedo ayudar a alguna. Ahora, hay algunos cursos que te los venden como que te ayudará a hacerte rico en el corto plazo, en tan solo meses. Y al fin y al cabo, esas personas lo lograron tan solo con el dinero gracias al curso. Yo he estado en grupos también de day traders que pagaban 150 dólares mensuales, porque como saben, cuando yo comencé en el 2017 me enfoqué con day trading, porque también pensé que eso maría millonaria. Después de estar ahí dos meses en ese grupo, me di cuenta que el negocio real no era el day trading, sino enseñar a hacerlo. Cuando estábamos en el grupo, el dueño montaba sus movimientos diarios, en las cuales eran aproximadamente 20 trades o transacciones diarias, y de las cuales no le importaba perder mil dólares en una transacción. Claro, ¿qué le va a importar perder mil dólares en una sola transacción, o en una semana, si tiene 200 personas en un grupo pagándole 150 dólares mensuales? Solamente por estar en ese grupo. Lo que sería un total de ingresos de 30 mil dólares mensuales solamente por ese grupo. Ahora, esa es la parte de por qué considero que el day trading no nos amará a millonarios, porque más bien está comprobado que no logran tener el rendimiento más alto que el promedio. Pero invertir no es suficiente para lograr esa libertad financiera y convertirnos en millonarios. Sí, ayuda un montón a mantener el capital siempre y cuando logres un buen retorno de inversiones, pero no es suficiente. Es una excelente herramienta que nos muestra diferencias entre dónde estamos ahora y dónde necesitamos estar, o qué cantidad de dinero necesitamos tener para retirarnos. En mi opinión, en vez de enfocarnos solo en las inversiones, y que eso nos va a llevar a ser millonarios, deberíamos enfocarnos en crecer nuestros ingresos para no solamente invertir 500 dólares mensuales, sino 800 dólares mensuales y poder lograr el millón de dólares antes, gracias a las inversiones en menos tiempo. Invertir ciertamente nos ayuda a crecer nuestro patrimonio y mantener el valor de nuestro dinero. Es algo muy, muy poderoso y beneficioso, pero no podemos depender solo de eso para crecer nuestro capital, ya que algo que no nos hemos dado cuenta es que solemos ser malos inversionistas a la hora de la chiquita, como decimos, o a la hora de mucha volatilidad. Cometemos muchísimos errores al momento de invertir. Primero, tratamos de timear el mercado o adivinar el mercado para poder obtener mejores retornos, comprar abajo, vender arriba y devolver a comprar abajo, lo cual tiene muchísimo sentido. El problema es que es bastante difícil lograrlo. Segundo, solemos decir que invertimos a largo plazo sin darnos cuenta que en realidad, de acuerdo a estudios, cuando hablamos a largo plazo es porque el tiempo es lo más importante. Los inversionistas rituals como tú y yo normalmente suelen retirar el dinero mucho tiempo antes de lo debido o de lo esperado si inviertes a largo plazo. Y normalmente es cuando el mercado está muy volátil o en picada, como en este año, al sentir miedo, lo cual es totalmente normal ver caer tus ahorros que tanto te ha costado con tu trabajo por meses y horas por una crisis financiera y estás viendo ese dinero caer. Y es ahí donde nos tenta el mercado y donde más debemos enfocarnos en nuestra estrategia de inversión a largo plazo. Ahora, ¿cómo invertir? Puede ser una herramienta para hacernos millonarios, pero no es suficiente. La única manera es enfocándonos en aumentar nuestros ingresos e invertir en cosas o compañías con las que nos sintamos cómodos, ya que el invertir no debe consumir nuestra tranquilidad ni nuestro dinero. Al generar más ingresos mes a mes con diferentes trabajos, hobbies y demás, te ayudará a sentirte un poco más cómodo y no depender tanto de cada movimiento del mercado. Invertir no será suficiente si gastas más de lo que tu inversión te pueda dar de rendimiento cuando desees retirarte. Como dije al principio, invertir es tu manera de asegurar tu libertad financiera, pero no es la forma de acelerarla. La única forma de acelerarla es buscando la manera de ingresar más dinero. Incrementar el porcentaje de tus ingresos que destinas a tus ahorros y a tus inversiones ahora mismo. Es decir, que si ahora destinas 500 dólares a tus ahorros e inversiones, que el año que viene sea un poco más. Eso solo se logra gastando menos dinero, viviendo muy sencillamente. Pero el problema es que hay un límite de dinero al cual puedes ahorrar si no aumentas tus ingresos. Y ahí también comienza el estrés. Cuando ves que ya no puedes disminuir más tus gastos y tu ingreso no ha aumentado. Lo más importante en este momento no es la inversión, el retorno que estás teniendo en un año o a corto plazo, sino la cantidad de dinero que eres capaz de ahorrar e invertir constantemente, ya que eso es lo que te podría llevar al millón a largo plazo. Tus ingresos serán más altos en el futuro si logras hacer todo bien, por lo que no deberías sentirte mal si solamente puedes invertir 10 dólares, 20 dólares o 50 dólares mensuales, siempre y cuando con el pasar del tiempo puedas incrementar ese dinero que ahorras o inviertes cada mes, para poder así acelerar la tan libertad financiera que tanto deseamos. Porque al fin y al cabo, si inviertes 500 dólares mensuales, sería 6 mil dólares anual. Lo que quiere decir que si logras duplicar tu inversión en un año, lo cual sería una locura, solo tendrías 12 mil dólares invertidos. Aún te faltan 988 mil dólares para llegar al millón. Y es ahí donde comienzas a estresarte cuando comienzas a pensar en eso. Lo que debemos hacer en vez de enfocarnos en las inversiones, en que nos hará millonario, en que debemos duplicar nuestro dinero en las inversiones hoy mismo, o que estamos perdiendo dinero ahora, es enfocarnos en aumentar nuestros ingresos. Y no me voy a cansar de repetirlo, para poder así sentirnos más cómodos al momento de invertir y menos estresados que con constancia y paciencia llegarás a la libertad financiera y al millón que tanto deseas. Ahora por acá te dejo un vídeo recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.